y continuando con las publicidades les dejo el link de mi Paypal para recibir donaciones por favor si pueden ayudarme este es para traerles más contenido ya que necesito reparar esta PC que estoy usando que en cualquier momento se muere y comprar posiblemente una nueva así que por favor ayudarme con lo que pueda un dólar, dos dólares como donación de Paypal el que pueda más mucho mejor si son de Venezuela y quieren ayudarme con Pago Móvil también pueden ayudarme muchas gracias se los dejo en la descripción es solo para poder ahorrar tanto para comprar de una vez reparar esta y comprar otra muchas gracias por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!